La marquetería es una de las artes patrimoniales celebres en la ciudad de Damasco y se basa en convertir la madera en obras maestras que adornan las antiguas casas, las mezquitas y las iglesias de la capital. La historia de esa artesanía se remonta a cientos de años atrás. El Palacio Azem, el edificio de Maktab Anbar y la Casa de Nizam son varias de las mansiones damasinas más famosas decoradas con ese estilo. El artesano Hassan Harastani explica a Hassan que esa labor se basa en la imaginación para polir la madera de forma ornamental a través de dibujos florales, decoraciones y formas geométricas para crear restas artísticas tradicionales. Este arte se convirtió en la embajadora de Siria en la mayoría de los países del mundo, ya que muchos sirios prefieren preservar algún objeto que les recuerde a su patria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.